Que hay compañeros de vicio, bienvenidos, hoy estamos en un nuevo vídeo Hoy estamos aquí para reaccionar a Bubba Z, vuelve a la fuente Hoy voy a reaccionar a Movimiento Original, Original y Natural Pero es que me tengo que ir a comer en nada, en medio, o sea en media hora No, en 25 minutos debería estar allí, o sea que llego tardísimo Así que nada, voy a reaccionar mejor a Bubba Z, vuelve a la fuente Porque eso no es un tema y el otro son dos Y así pues más corto Y mañana ya sin falta subiré Movimiento Original, Original y Natural Muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando Y vamos para adentro, que llegamos tarde Estamos ahora mismo en 1854 suscriptores, lo cual es completamente loco Estamos ya para los 2000 días, nos estamos acercando y de locos Seis unos grandes chavales, es que no sabéis la felicidad que me da eso Conectamos los auriculares, ponemos a grabar esto, vamos a ver Vale, aquí lo tenéis, Bubba Z, vuelve a la fuente Es nueva, la verdad es que creía que sería una de las antiguas que me suele recomendar Sí que estáis flipando porque de normal voy hinchando Pero como ya os he dicho tengo la comida esa, así que no iba a ir hinchando la comida así, lo siento Bubba Z, vuelve a la fuente, hace tres semanas vamos a verla Vamos a escuchar y a observar No sé si será de métricas o temas sociales Ya veremos, ahora cuando entremos pues lo descubrimos ¿Lo has visto? Estoy peinado y todo esto, estás flipando O sea, no me habéis visto así en la vida, siempre con chándal y despeinado Una locura Vamos a ello Hayes like, recordad si es, si fuese mi... Este es mi canal, vale, pues pam y pam Suscribís, dar like, fácil Que está en 2160, o sea, creía que el máximo era mil... O sea, el máximo que había visto y hasta ahora era 1080 Ahí está, 1440 y mil... Bueno, vamos a darle a ver, a ver cómo se ve así Estoy privado Dios Se veis bien loco Vosotros igual, como mi vídeo no será en 2000, eso, ni de coña Con muchos será en 1080 y tampoco, ¿verdad? Sí, mierda ¿Qué mierda? 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 Las fotos se ven felices, pero por dentro van pereciendo. La soledad es fulminante, si es que iba siempre a hablar contigo. Atento, amigo. Las águilas matan a su hermano desde el nido. Por eso irnos a escuchar ni estar en el mar, saber nadar. Yo soy tú mismo, aparentemente el reflejo queriendo despertar. Vuelva a la fuente. De donde provienes, niño. Recuerda que viniste. Recarna a recuperar las almas que quieren arrebatar. Tú lo pediste, estás acá. Cumple tu misión y luego asciende. Más allá de comprender, fluye como el agua de vertiente. El corazón también es una situación citada en tu idioma. Porque siempre fue tu voluntad y no tu dios el que perdona. ¿Es italiano? No soy italiano, pero por ahí es italiano. Con el tiempo, aunque esté roto, escucho un poco. Mejorando como persona, si vive libre de lo devoto. Tú no estás loco, solo nos casas en esta matriz de control remoto. No te alimentes de otros, ni te alimentes de los que vives. Si quieres paz y equidad, no hagas lo mismo que nos persigues. La sangre de nuestros hijos no debiese ser droga de reptiles. Ni los hijos de otros organismos del mundo, por eso dile. Solo nos hacen lo que les hacemos a otros caminando ciego. La humildad es un pecado solo cuando brota del cerebro. Ya que del alma se habla sincero y en el cerebro habita el ego. Por eso el sistema nos mueve como piezas del ego. La creatividad es inteligencia divirtiéndose. Pero más que inteligencia es información de la fuente recordándose. Yo solo soy el canal al servicio humano expresándose. En el futuro podrás presentir antes de tiempo concentrándose. Si la tierra es plana o es redonda, no me interesa, lo siento. No te distraigas allá afuera. Descubre el universo que llevas dentro. Las habilidades incrementan y es el temor de aquellos dioses. Que será mi especial la que se levanta y los desglose. Porque hay algo que nos envidia ni está presente en cada momento. Podrás controlar el tiempo pero carecen de sentimientos. Y ese será su gran error, subestimándonos. Dándonos dolor, forjándonos a ser mejor, superándonos. El declive de nuestra especie será el motor amándonos. El alumno vencerá al maestro con paciencia solo despertándonos. Ya, el universo está llamándonos en la zona. Lucha entre estos poderes, la noche. Chetianía, más pincheremos. Lucha entre estos poderes, la noche. Chetianía, más pincheremos. Epicardo, no, 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 es corta, eh. Epicardo, pero Epicardo, muy loco tú. O sea, ha sido una locura de mezcla entre el videoclip que verlo en 2000 no sé cuántos. Es una locura, o sea, se ve todo bien loco. A vosotros no veréis, o sea, no habréis visto el videoclip también porque mis vídeos son máximo en 1080 y creo que no son ni en 1080, son 720. Entonces, os recomiendo que os paséis, os dejaré el tema por la descripción. Os recomiendo que os paséis porque se ve de locos. O sea, si veis el original, os lo podéis entender. Una locura. Y el tema también está súper guapo. La parte de italiano un poco rara, la verdad, a mi opinión. Un poco rara la parte en italiano. Bueno, creo que es el italiano, que igual estoy diciendo ahora el italiano y es... No sé, cualquier otro idioma, ¿sabes? Pero bueno, a mí me parece italiano. Pero el tema en sí muy guapo, la verdad. Una mezcla entre videoclip y tema bastante picarda. Muchísimas gracias por recomendármelo. Eh, bueno, me había quedado triste porque el movimiento original me lo pedíais mucho. Pero la verdad es que este tema está muy guapo también. Así que nada, me voy que tengo que irme a comer, chavales. Eh, el tema... Eh, se me está despidando esto, eh. Ush, me voy a tener que hacer. Bueno, el tema Epicardo. Muchísimas gracias por recomendármelo. Eh, ahora hay que reaccionar más de Bubaseta. Porque la verdad es que me ha sorprendido bastante. No sé si tiene más temazos tipo este o no. Bueno, ya me diréis vosotros en los comentarios. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos, denle like. Y hasta la próxima.